Chat, confirmanme con bits o algo si ven todo bien, todo got No veo, ahí está, miren, miren esto Ahí está Chat, esto es por ustedes, ahí es tú No está la cámara, ahí está Miren, miren Puedo lanzarme por aquí Por aquí y... ¡Wii! ¡Wii! ¡Woo! A ver, esperense, no los veo Todo normal ¡Woo! 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 ¡Woo!